Música Bueno Benjamín, ¿me necesitas cambiar tus figuritas? Sí ¿Te faltan muchas? No ¿Cuántas? ¿Te acordás? Sí 23 ¿23 figuritas? Sí ¿Y cuál es la más difícil? La más difícil es la 5 ¿Y de quién es? ¿Qué jugadores? No, no es un jugador, es una de oro Ah, una figurita de oro Bueno, ¿y ya las pudiste cambiar? ¿Conseguiste todas? Sí ¡Qué genio! O sea que tenés el álbum completo Bueno Mariana, ¿ayudando a los niños a completar el álbum? En realidad vengo a ayudar a amigos de mi hija, a Lucas, a Leandro y también mi hija que le faltan poquitas figuritas Y acá Wadi nos ha prestado un grupito de figuritas para poder hacer intercambios Bueno, y de paso también un poco de matemática, ¿no? Porque todos los números ahí Sí, 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 después se los hago escribir en letras La verdad que la gente muy contenta y bueno, respondió bien a la propuesta de Wadi Es la segunda vez que hacemos el intercambio de figuritas y realmente todos están muy ocupados en poder terminar su álbum Así que bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Lo que vemos es que muchos se vinieron muy organizados, así con una hojita, impreso, con los números que les faltan, ¿no? Sí, 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 sobre todo el que les faltan poquitas Las tienen aparte, bueno, para ir mostrando los números y poder intercambiar Este, ya están organizados realmente el canje de figuritas Los más pequeños que se las saben todas Sí, bueno, pero vienen con los papás, los papás también saben, ¿eh? Y las mamás también, hay mamás que también están ahí tratando de poder terminar su álbum A mí me faltan muy poquitas ¿Muy poquitas? Antes terminamos hasta acá y ahora tenemos hasta acá, nos bajamos Bueno, re bien, o sea, el álbum casi completo Sí, casi completo ¿Ya lo tienen a Messi? Yo sí Yo no Yo lo quiero y esta me dice a lo contrario de que no la voy a conseguir, de que conoce a Arian y al final no lo tiene